¿Qué es lo que estamos reclamando? Valores históricos más de 14 millones y con los intereses al día de junio, julio, está superando los 68 millones de pesos. La empresa se ha negado, ha negado que nunca ha distribuido dividendos, por lo tanto no tiene que pagar, no tiene que reconocer deuda. Sin embargo, en los fundamentos de la ley y en los fundamentos del decreto de diciembre que sacó el gobierno con este tema, dice claramente que son los dividendos no distribuidos para los accionistas clase C.